Buenos días y bienvenidos a este espacio palbistec mis albistecos en este vídeo vamos a ver otra de las muchas fallas que ya he reparado en este tipo de pistola de calor pero en este vídeo vamos a ver una más y es una falla muy común de estas pistolitas de calor este es un vídeo más de esta serie de vídeos de reparaciones de las pistolas de calor que tengo varios que les voy a dejar por aquí el enlace o si no en la descripción viene aquí tenemos una pistola de calor de world con regulación electrónica ok entonces ya está es de mejor calidad esta es claro obviamente porque ya tiene control electrónico con regulación electrónica de la temperatura si les interesa por aquí voy a dejar la marca voy a colocar la marca la marca es de world y la referencia es d de 26 411 guión de 3 es la referencia por si desean buscar más información acerca de esta pistolita de calor por internet bueno ahorita si vamos a comenzar con la reparación la falla consiste en que se funde o se rompe el alambre de tungsteno de la resistencia térmica en alguna parte el filamento de tungsteno que se usa en este caso para calentar el aire por aquí pasa el aire y es calentado y entonces es eso no se rompe el alambre de tungsteno o se funde el alambre de tungsteno o de la resistencia térmica cuando hablo de resistencia térmica me refiero a la resistencia calefactora que es como estamos viendo es esta no que es la que calienta el aire muchas veces hay que revisar detalladamente a lo largo de todo el alambre para localizar donde se ha interrumpido ese alambre o lógicamente también puedes hacer uso del tester y con una de las puntas ir probando hasta que veas donde está interrumpido el alambre pero visualmente obviamente cuando la falla es muy evidente pues visualmente la puedes identificar y en este caso se puede ver a simple vista aquí está roto el alambre de tungsteno se ha fundido muy bien voy a proceder a hacer el empate y luego voy a hacer un pequeño análisis del circuito de esta parte de la pistola que es la que se encarga de calentar el aire que pasa por aquí y ese es un circuito que pero que ahora lo vamos a analizar con mayor detalle y ¡Suscríbete! 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 era lo que quería que me quedara bien aprisionado de un lado tanto de un lado como del otro entonces ahora el otro lado no se puede apretar mucho porque se rompe no se si se alcanza a ver ahí la apreté mucho y se rompió la bornera se agrietó la bornera por apretar mucho el tornillo entonces simplemente es no apretar mucho o poner una bornera un poquito más grande que es lo que voy a hacer en este momento bueno aquí me tocó recurrir a un pequeño recurso alternativo diferente es en este caso voy a usar más bien la bornera tipo electrónica esta bornerita que a diferencia de esta es más resistente es de otro material más fuerte esta cuando se aprieta mucho se trata de partir se tiende a partirse entonces simplemente usando esta voy a tener un poco más de apriete al momento de hacer aquí la unión de este filamento de tus telos entonces simplemente eso aprovecho para decirte que si de casualidad llegaste a este video y te interesan los proyectos en casa con creatividad cuestiones eléctricas electrónicas las reparaciones suscríbete a este canal espacio al bistec regálame un like para seguir adelante con este lindo proyecto arquitecto hermoso de este pequeño canal voy a continuar aquí con la reparación esta y al final vamos a revisar el circuito eléctrico principal de estas resistencias y del motor de esta pistola de calor vamos a revisar el circuito el circuito del motor de esta pistola del motor de esta pistola vamos a ver ¡Gracias! Aquí hay que ser muy cuidadoso con esta parte Por eso le he agregado esta funda térmica Que es una tela especial que resiste bastante temperatura Tela típica que llevan siempre en este caso Para proteger este tipo de circuitos Que generan tanta temperatura ¿Por qué? Porque encima de esta conexión aquí va a ir Esta otra resistencia de alambre de tus tenos Si es muy importante que no haga contacto eléctrico Entre los filamentos de tus tenos Es muy importante que no hagan contacto directo Entonces, bueno, ahorita sí Voy a regresar a su lugar Este otro alambre de tus tenos Que esta es la otra resistencia eléctrica Que hace que el motor funcione adecuadamente Y no se queme Entonces es gracias a esta resistencia Porque está el motor de DC Está en serie Conectado eléctricamente Con esta resistencia térmica Este filamento de tus tenos Que es más delgado que el principal Este yo le llamo el filamento principal Que esto lo vamos a ver más detalladamente Todos los detalles de este circuito Pero en un próximo video Que va a seguir después de la subida de este video Que el enlace lo voy a dejar también aquí en la descripción O si no en una de las tarjetas de enlaces Y por supuesto una lista de reproducción Que va a estar disponible también Con los videos relacionados De reparaciones de esta pistola de calor Bueno nuevamente aquí volvió Volvió la pistola Volvió nuevamente a tener La misma falla Nada más que el desprendimiento Del alambrecillo de tunsteno Se produjo en la parte de atrás Donde queda el alambre más fino Que este es el que va conectado en serie Con el circuito del motor del ventilador Ok Entonces es un ventilador de DC Que al ponerle Al no poderse conectar directamente a la AC Lo que se hace es Mediante una resistencia En este caso la misma resistencia de tunsteno Esta resistencia más fina de tunsteno Lo que hace es reducir Esa potencia para que llegue más adecuadamente El voltaje al motor Y luego lo convierten a través de un filtro Y demás Pero eso lo vamos a ver en el próximo video Y bueno De manera que este tenga El voltaje y corriente adecuados De otra manera se quemaría Y lo que hay que hacer es lo mismo Tratar de restablecer la conexión eléctrica Del filamento Pero esta vez hay que hacer uso De algún tornillo pequeño Como podemos ver En este caso es un tanto difícil Encontrar algunas veces estos tornillos Pero bueno Ahí lo tenemos Por eso hay que reciclar Cada vez que tengamos por ahí la posibilidad Se trata siempre de hacer lo mejor posible En estos casos Para que el alambre Quede fijo nuevamente Donde iba puesto Ahí ya la tenemos Funcionando nuevamente Mis albistecos Mis albistecos Esta ya está nuevamente reparada Al rojo Ahí se ve al rojo Calentando ya Haciendo regulación también De temperatura Como la vemos Ahí prende y se apaga Bueno ahí la apague yo Pero es porque no quiero fundir La instalación de la casa Ya que esta pistola Consume bastante corriente Es una potencia cercana A los 1500 vatios Son cerca de 15 amperios Es suficiente para que la asienta La instalación de la casa La siente Los 15 amperios Son bastante corriente Si aquí nos alcanza a ver Ahí se alcanza a ver No Ahí si Como vemos Ahí el pico Es cercano a los 15 amperios Ahí se alcanza a ver 15 amperios Es bastante corriente Entonces Ya Está listo Nuevamente Para regresar A la batalla Del rebusque Del bistec Espero haya sido De utilidad Este video Gracias por quedarse Hasta el final Espero no haya sido Muy aburrido Ni muy largo Recuerden El like Si les gusta Y Suscríbanse Para más contenidos Como este Y bueno Mis albistecos También puedes Apoyarme Con una compra En mi página web O haciendo Alguna donación En criptos Si quieres Apoyar el canal Ok Los enlaces Los encontrarás En la descripción Les dejaré Lista de reproducción De las reparaciones De las pistolas De calor Por esta parte Pueden suscribirse Por esta otra parte Y como siempre Nos vemos En un próximo Video Hasta pronto